La verdad que sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, la verdad que sí, estamos muy contentos. Los dos somos muy hiperactivos, los dos somos muy creativos. Juanpa Zurita se declara feliz con Macarena Chaga. La celebridad de internet está de lo más enamorado, pues luego de aparecer en una entrevista exclusiva para el conocido programa Hoy, no pudo contener la emoción de estar al lado de alguien que aseguró querer y admirar mucho. Tras una efusiva bienvenida, el actor mexicano se mostró de lo más alegre con la conductora y hasta envió un cariñoso saludo a su madre de quien aseguró ve todos los días el programa. Sí, ese programa que di mamá todos los días. Ay, todos los días. Dándale un beso y saludos a tu mamá. Hola, mamá, un besito. Sin embargo, antes de gritar a los cuatro vientos su amor por la modelo, relató diversos eventos del programa en el que está participando, manifestando estar pasándola de lo mejor pese a no haber ganado. Me quedé sorprendido que la temporada pasada quede en segundo lugar. No, es que está en maleta. No, quedé en segundo lugar. Y todo el mundo pensó y dijo, no, pues vamos a ir. No, no va a saber, no va a saber y traca, perro. Y confesó estar en un proceso en el que no se las da desabiondo, pero tampoco escatima esfuerzos a la hora de poner por obrar todo lo que sabe. No quiero pretender saber cosas que no sé. Exacto. Y la otra, pues estar truches en todo lo que sí sé. Y vaya que el también actor se mostró de lo más honesto con el asunto. Además de sincerarse laboralmente, el mexicano abrió su corazón para compartir sobre su relación actual con la modelo Macarena Achaga, manifestando estar de lo más feliz por ser ella alguien que verdaderamente lo complementa. Es una niña que no deja de trabajar y yo tampoco dejo de trabajar. Entonces encontrar a alguien que tiene como esa misma disciplina y pasión. Y luego de echarle flores a su novia, el artista de 25 años remarcó enamorado nunca haber compartido con alguien como ella, revelando que es la mujer más inteligente que la vida le permitió conocer. Es muy linda y además considero que es la mujer más inteligente que he conocido en mi vida. La mujer más inteligente que he conocido en mi vida. Cabe recordar que la parejita se conoció en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ya que Juanpa hacía el personaje del hermano del Sol de México, mientras que Macarena se integró al elenco en su personaje como Michelle Salas. No obstante, nunca nadie imaginó que el flechazo llegaría tan rápidamente entre los dos, pues ya han presumido de su amor en redes sociales compartiendo fotografías de lo más tiernas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.